¿Cómo están mis queridísimos cremones? Bienvenidos a un video más del canal Reaccionando al partido de la jornada 2 Que se enfrenta Las poderosísimas y gloriosas águilas de la América Contra los rayitos del Necaxen Pues bueno, esperamos un partido muy bueno Que caigan goles ahora sí Porque la jornada 1 de la América Bueno, diga este Con nuestras caras lo decimos todo, ¿verdad? Sí Pero esperemos que este sea un partido muy bueno Que caigan ahora sí goles Y principalmente que gane la América Claro que sí, como siempre Venimos trayendo suerte El problema es que ellos quieren ganar Y pues bueno, mis queridísimos cremones Recuerden suscribirse, darle like, compartir Y sin nada más que decir Recuerden, aquí les traemos La pasión de la reacción Bueno, queridos cremones Empieza el primer tiempo de este partido Que siempre resulta ser muy bueno Porque América y Necaxa Pues es una rivalidad Que no se considera así como un clásico Pero dan buenos partidos siempre que se encuentran Y pues es el principio de la jornada América va al momento noveno Necaxa pues estaba en último Ya que fue el que más goles recibió por ahí Y pues América si gana Se puede subir al segundo lugar a lo máximo También dependiendo de cómo se vayan dando los resultados De los demás partidos Pero bueno Lo importante aquí es que la América gane Tiene que ganar Va iniciando torneo Y tiene que pelear donde pide Dame que quiera No, que el azul Donde en el Mazatlán Pelas A ver, esta es Sin faltarle Se fue por marda, güey Primer aviso para los rayitos Es así, ¿no? Temblaste, puta Temblaste El Necaxa tiene un tiro de esquina Ay, cabrón, güey No mames No mames No mames Se le quedó ahí Esta chica se le iba a caer en su cabeza No mames Güey, por poquito, eh Le ayudó el poste Sí, güey Cuidado, güey Que viene el Necaxa Ya ¡Uy! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Giménez! 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 ¡Giménez a la selección! ¡Para la tele! ¡Sin más! Y seguramente ya ni te están escuchando ¡Ssh! ¡Ssh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, te quieres callar! ¡Que te calles! Autoteado de esquina para el Necaxa El Necaxa ya estaba apretando, eh Está encima Está encima A ver No mames ¡Ah! Güey, nos estamos salvando al Chile Nos estamos salvando No puede ser No manches, bendito poste Ese poste cuando... Te dije... Sí, sí, sí Aprende el andatito Y le esclavan el gol, güey Buena A ver Ahí está ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Ah! Güey, se lo llevó de corbata a Lainez Güey, Lainez ¡Qué pedo! Bueno, bienísimos Cargones Cae el primero Sí América 1 Necaxa Cero Cero Como tiene que ser Se llevaron de corbata a Lainez, eh Pues, ser Es con todo Es ir con todo A buscar el gol Creo que vamos bien Vamos muy bien A ver Necaxa Güey ¡No mames! Pinche Jiménez Te estás rifando, güey Te estás rifando Mames, soy una riata A veces hasta yo mismo me saco de onda No, es porque no me van a la selección Yo me van a la selección Sí, güey Hasta más que el Cota Y el Talavera, güey La verdad Di una vez, Cremones Pro-pro-propuesta o protesta No sé cómo se llama Propuesta, ¿no? Propuesta o protesta ¿Qué es cierto? Adivínate el cangrejo Calamardo y yo Haremos una huenga ¿Y exigirán todo mi respeto? ¡Sí! ¡No! ¡Calamardo! ¡No me dijiste que me iba a despedir! Propuesta Para que Jiménez Se vaya de titular A Qatar 2022 Así que Cuidadito conmigo Que soy peligroso Chaval Para que lo convoquen Ah, buen rechace Buen rechace Pero salgan, güey Salgan Güey, momes Güey, ¿qué estamos diciendo de Jiménez? ¿Qué estamos diciendo de Jiménez? Protesta No lo sé, pero Que se vaya a catar Que se vaya a catar 2022 A titular Vale, gorro De que digan Bueno, mis queridos Protestadores Digo, cremones Protestantes Protestantes Pues se acaba El primer tiempo El América lo gana 1-0 Destacando La actuación de Oscar Jiménez En este primer tiempo Que los ha salvado De muchas Como unas 5 o 6 Ha tenido el Necaxa Muy claritas de gol Nos ha salvado Estamos agradecidos Pues bueno Nos vemos ahorita En el segundo tiempo Ahí nos vemos Bueno, cremones Empieza el segundo tiempo De este partido América contra el Necaxa El América lo sigue ganando 1-0 Vamos a ver Si pueden ampliar La ventaja Bueno Bueno Estrénate Estrénate Iba para adentro Si iba para adentro La salvó en la raya Ese El oso Y con el América No seas ni madre Ese estupido No mames No mames Otra vez Otra vez Otra vez Jiménez Te amo Más que un nuevo mundo Más que un día perfecto Más que un suave vino Más que un largo sueño Más que la balada De un niño cantada No mames ¡Oh! ¡Jiménez! ¡Oh! ¡Mam! ¡Ve! ¿Qué dijimos? No todas Las va a poder sacar Jiménez ¡Pone darte el Skyway! Fuentes, wey Lo dejó solo ¿Ve? Hasta se despegó de él ¿Sí? Estás bien, pendejo ¡Bien, pendejo! Bueno Golden de Caxia 1-1 Empatan Jiménez Buena actuación No podía parar todas Pero La primera las paró Pero ya el rebote Lo dejaron solito Dejaron al Mollejas Digo, al Cendejas Lo dejaron solito Luis Buentes Hasta parece que Le tuvo miedo Porque se abrió Le hizo muy bien Pero pues bueno Empate 1-1 Al minuto Ah, 69 Abrela ya No, te tardará este papi Ay, se tienen que apoyar Finche de final Muy bien, gordo Fin algo Arribita Está solo, wey Era que encarara Es que todo el necaxa Casi todo el necaxa Está atrás A ver Centro Gol, 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 gol Fin algo, wey Ah, me sigue cayendo Ah, mamoncita Bueno Pero la América Otra vez está ganando Vamos Vamos, vamos, vamos Aguas, cuidado con el necaxa Les entro, wey No mames Uy, wey Le dio bien feo, eh Era con la cabeza Era con la cabeza Era con la cabeza Le había quedado A la pata Ya cabrón, hable bien Le había quedado la altura Para darle con la cabeza, wey Pues bueno Se agregan cuatro minutos Ojalá A la roger A la Uy A Hey Wey Me hizo correr Fue buena, eh Fue buena Fue buena el roger Apareciendo Ya la última Me quedó último No Apareciendo A lo último Pues bueno, cremones Se termina el partido Lo gana el América El primer triunfo del torneo Contra el necaxa Hubo complicaciones Se sufrió por momentos El primer triunfo del torneo Grito México BBVA Apertura 2021 Jornada 2 Oh yeah Bueno Y pues esperemos que el América Siga ganando No vaya a empatar Y sigan el ejemplo de las chicas Si, porque no man Oye, tan imparables Pues bueno, mis queridísimos y lemones Finaliza el video Satisfechos Pero Satisfechos Y Sin nada más que decir Sin nada más que agregar Recuerden otra vez Suscribirse Darle like Compartir Seguirnos en nuestras redes sociales Se los vamos a estar dejando aquí Como siempre Instagram y TikTok Sin nada más que decir Sin nada más que agregar Nos vemos en el siguiente video Y Hasta La próxima Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!